A ver, veamos, listo, ahora sí. Muy bien, entonces el invitado del día de hoy es una persona muy reconocida por todos nosotros, es un ictiólogo, biólogo formado en la Universidad Central de Venezuela, es doctor en ciencias, taxónomo, viejo geógrafo, actualmente es el curador de la colección de peces de agua dulce del Instituto Alexander von Humboldt, que es un instituto colombiano que apoya las decisiones del Estado colombiano en términos de la conservación de la ictiofauna dulce acuícola. Es muy conocido por nosotros, por su papel en la elaboración de listas de especies, de estudios biogeográficos, entonces sin más le doy la palabra a Luis Carlos, para que nos cuente un poco de la historia de los inventarios de ictiofauna y que surge del trabajo y de la interacción de muchas colecciones biológicas y tal vez este ejercicio que nos va a contar Carlos es considerado como un ejemplo a nivel suramericano de colaboración para poder conocer las especies que tenemos en nuestro país. Muy bien, Carlos, muchas gracias por venir, por asistir a esta invitación, es un gusto tenerte aquí. Vamos a comenzar, sigue llegando gente, ya vamos en 125 personas. Muy bien, Carlos, todos tuyos. Voy a escuchar mi cámara y mi audio. Muchas gracias, Luz, por compartir este espacio que realmente ha sido un pequeño oasis en este escenario de aislamiento en el que estamos, en el que nos encontramos actualmente. Era una situación completamente insospechada y esta ventanita justamente nos acerca a grandes amigos, buenos colegas, investigaciones interesantísimas que han sido desarrolladas por varios estudiantes y que han rendido frutos extraordinarios. Bueno, pasemos entonces directamente al núcleo de la presentación. Un poco esa figura de desmantelar y construir, yo lo consigo como algo similar al juego de Jenga, en el cual si bien hay que sacar algunas piezas al mismo tiempo y a diferencia del juego tradicional, tienes que ir insertando otras piezas, pero claro, el balance de esta estructura es delicado. Entonces, ¿cómo arranca formalmente el inventario teológico colombiano? Colombia fue particularmente, tuvo suerte en el sentido de que recibió a uno de los más prominentes naturalistas del siglo XIX, varón Alexander Humboldt, y justamente las primeras especies que son descritas in situ, que por lo general, históricamente, había una serie de coleccionistas de objetos de historia natural que enviaban estos ejemplares a los denominados gabinetes o gabinetes de curiosidades, o algunos museos que ya estaban un poco más instituidos formalmente de Europa, y investigadores que no habían tenido, naturalistas que no habían tenido contacto directo con los lugares de donde procedían estas piezas o estos objetos de la historia natural, los describían en sus oficinas en Europa. Entonces, Humboldt justamente rompe un poco este paradigma, y él sí viene a Sudamérica, y aquí en Colombia, bueno, en el año 1805, cuando empieza a publicar los primeros reportes de su famosísimo viaje a las regiones equinoxiales, da cuenta de tres especies notables. Las tres primeras especies que se daban a conocer a la comunidad científica mundial. Estas especies fueron el famoso capitán de la sabana, un ejemplar de la familia Tricomiterides, Iremophilus mutici, la especie tipo de la familia Astrolepides, Astrolepus grixalvi, y un ejemplar del grupo de los peces eléctricos, de los hipnotiformes, esternopicos equilabiatos. Entonces, con estas tres especies inicia el conteo formal de las primeras especies que se dan a conocer de los peces de agua dulce que habitan en Colombia. En 1821, completa con dos especies adicionales, Centroquil crocodili, un doradío endémico a la cuenca de Reo Magdalena, y otro pececito muy común del altiplano pundiboyacense, el aguapucha grúndulo bogotensis. Luego le continúa, nuevamente en Europa, Franz Tindachner, prominente y teólogo austriaco, que justamente mantiene la tradición europea de no venir a Sudamérica, las muestras las recibe en el Museo de Historia Natural de Viena. Interesantemente, él sí dedica un compendio, un par de compendios enmarcados en la jitiofana, por un lado del río Magdalena y por otro lado del río Cauca. Y se describen entonces las primeras especies muy emblemáticas de la ectiofauna de la cuenca de los ríos Magdalena y Cauca, como lo es la que talla a Kraussi, la aeusión Magdalena, el porteo Magdalena, y este compañero Cackeleopteros insignis. Stindachner se distinguía por unas notables ilustraciones, prácticamente sus dibujos eran una representación fidedigna de la apariencia de los peces que él describía, que por otro lado, sus descripciones, a pesar de encontrarse en alemán, cosa que ya impone una barrera idiomática, al menos en mi caso, si nos damos a la tarea de traducir, sus descripciones taxonómicas tienen un estándar que es completamente equiparable al estándar de las descripciones morfológicas actuales. Y eso ya estamos hablando de un periodo comprendido entre 1876 a 1915, que es formidable. Stindachner entonces suma modestamente 36 especies a ese inventario de la antifauna colombiana. Luego aparece un personaje un poco intercalado, recordemos que Stindachner describió especies colombianas hasta 1915, este personaje es Andrés Posada, del cual no tengo mayor referencia, tal vez en una futura ocasión, Henry Agubelo nos puede ofrecer mayores detalles, dado que Henry es bastante aficionado a la parte crónica de la historia de la antifauna colombiana. Entonces en este año él publica un compendio, el cual reúne la descripción de 12 especies, de las cuales solamente 3 persisten o son reconocidas como válidas. Sin embargo, el estatus de estas especies es incierto, no existen ejemplares tipo que puedan ser asociados inequívocamente a la identidad de estos nombres y la localidad de proveniencia es algo vaga, simplemente Medellín. Sin embargo, la antifauna de Medellín, o al menos lo que persiste de ella, de algunos de los tributarios en las cabeceras, de los ríos que discurren por la ciudad, podrían servir de referencia. Entonces, algunos autores han optado por dejar de lado, obviar, omitir, y tal vez incluso llegar a proponer estos tres nombres que todavía no han sido sinonimizados como especies inquerentes. Tal vez esa sea la alternativa un poco más floja. O tratarse a la tarea de rescatar estos nombres y ver a qué formas aplican. Lo interesante es que si nos damos a esa tarea, estos nombres tienen precedencia cronológica a los nombres, a algunos nombres ya disponibles para la etiofauna, particularmente de la cuenca del río Cauca, que fueron luego incorporados por Carl Eigenman en 1902. Y exactamente, saltamos entonces a Carl Henry Eigenman, cuya producción bibliográfica asociada netamente al territorio colombiano se extiende desde 1907 a 1922 y fue uno de los autores más prolíficos, uno de los teólogos más prolíficos, no solamente en el contexto colombiano. Recordemos la monumental obra que justamente precedió a este compendio del norte de Sudamérica, que fue el de los peces de Guyana, publicada en 1912 y también esas incomparables monografías hasta el día de hoy de la familia tricomiteria, que conocía en aquel entonces, conocía bajo su nombre en aquel entonces, Dora Adide y Ni Hablar de los American Caracid. Entonces, la obra de Eigenman cierra particularmente con un broche, con esta publicación, The Fishes of Western South America, donde hace énfasis justamente en la región noroccidental del continente, con énfasis en Colombia, Panamá y las vertientes pacíficas de Ecuador y Perú. Le continúan o prácticamente es contemporáneo también con las descripciones taxonómicas aportadas por Henry Witt Fowler de 1907 a 1950, sin embargo, Fowler fue un poco más modesto en su contribución, aportando tan solo 37 especies. Pero claro, entre estas 37 especies, incorpora especies igualmente emblemáticas al este fauna colombiana, como lo es el caso del Ketostoma milesi, una especie endémica de la concarga Magdalena, y Leporino Nisefori, dedicada justamente a su contraparte colombiana, el hermano Niseforo María, que enviaba a la Academia de Ciencias Naturales de Filadelfia, donde Henry Fowler era el curador de la colección ideológica, todas las muestras provenientes del territorio colombiano. Fowler, entonces, explícitamente publica la primera lista de especies de Colombia, y este artículo es publicado justamente aquí en Colombia, es editado en Colombia. Y esa lista ofrece entonces, para 1942, una cifra global de 387 especies. Entonces, ha habido aquí un progreso importante desde ese número inicial, de tan solo 3 especies en 1805, a 387 especies en 1942. Ahora ya en Colombia, científicos establecidos en el territorio, comienzan con Cecil Miles, si bien no es de origen colombiano, hace todas, prácticamente la mayor parte de su vida académica y profesional en Colombia. Sus descripciones son pequeñas, son bastante escasas, tan solo 6 especies, un periodo comprendido desde 1942 a 1945, sin embargo, describe formas que hasta el día de hoy no nos dejan de sorprender, como por ejemplo el pez graso del lago de Tota, actualmente hoy extinto, desafortunadamente la primera especie que pasa a ese panteón de las especies desaparecidas por siempre, de la biodiversidad colombiana. Afortunadamente, aquí en Colombia disponemos de algunos ejemplares, que a diferencia de la mayoría de los ejemplares tipo que sirvieron para dar nombre a esas 300 y algo especies documentadas por Fowler, hasta aquel entonces todos esos ejemplares reposaban en instituciones, o bien europeas, las correspondientes a las primeras inscripciones, o más recientemente, o bueno, posteriormente con Aigemann y Fowler, particularmente en los museos norteamericanos. Entonces, afortunadamente con Miles, algunos de esos ejemplares que llevan el nombre, el binomén de la especie, reposan, sí, en las colecciones ideológicas colombianas. Y, bueno, esta especie, su historia es muy desafortunada en el sentido de que prácticamente al mismo tiempo que se da a conocer, hacia mediados de la década de los 40, poco después, a finales de la misma década, se dejó de registrar. O sea que podríamos presumir que la especie se extingue hacia inicios de la década de los 50, o sea que es una especie cuya vida fue, al menos en el ámbito científico, fue sumamente efímera. De 1942 al último registro que tenemos disponible en colecciones ideológicas, que reposa en la colección ideológica del Instituto de Ciencias Naturales de la Universidad Nacional, es de 1949, siete años apenas. Miles, entonces, se da la tarea de publicar dos primeras monografías, una referida a los peces del Valle del Cauca y la otra a los peces del Río Magdalena. Estos dos libros son notables en el sentido de que no solamente ofrece un listado gris estéril de solo nombre, sino ofrece algunas descripciones taxonómicas, ilustraciones y, sobre todo, claves de identificación. Que para la comunidad científica colombiana, en aquel entonces, eran recursos sumamente valiosos. Disponer de literatura producida en Colombia y perfectamente accesible, que para aquel entonces el acceso a la literatura pública, tanto en Norteamérica como en Estados Unidos, en Europa, era complejo, era complicado. Simultáneamente aparece el George Dahl, que muchos consideran como el padre de la etiología en Colombia. Eso puede ser debatible, sobre todo, el nombre de Henry como cronista de la etiología colombiana, podría dar, ofrecer mayores elementos de soporte a, bueno, quien realmente fue el pionero de la etiología colombiana. George Dahl fue un poquito más prolífico, aporta 36 especies entre los lapsos de 1942 a 64. Particularmente es notable una contribución de la etiofauna, más concretamente de los peces nematognatos, los bagres, los siluriformes, de la región de la Macarena, del río Guañabero. Y destaca, por ejemplo, este animal, tricomiteros migrans, pueden comparar allí la ilustración de la descripción de arena con una fotografía de un ejemplar actual, o sea, uno de los ejemplares para tipos que reposan en la colección del ICN. Dahl publica, entonces, parte de ese libro pionero de los peces del río Magdalena de Miles y aporta ya un enfoque un poco más amplio a ese libro icónico de la producción científica colombiana, que es los peces del norte de Colombia. Entonces, aquí ofrece también magníficas ilustraciones, con descripciones y diagnoses muy precisas, algo de la distribución geográfica de las especies y, nuevamente, claves de identificación que facilitan mucho el reconocimiento de las especies y, sobre todo, estimulan o motivan las futuras generaciones de estudiantes de biología, de la historia natural, que querían adentrarse en el mundo de la icteología. Y uno de esos, inspirado por la obra de Dahl, es justamente el profesor Plutarco Ká, que inmediatamente después de Dahl, Dahl pasa a formar parte o inaugura la colección ideológica del Instituto de Ciencias Naturales de la Universidad Nacional. Esa herencia pasa a manos del doctor Plutarco Ká. Yo lo tengo comiéndose un hervigo de pescado en Quiptoatrato en el año 2005, que fue mi primera visita a Colombia y, además de eso, mi primera visita en aquel entonces los simposios de icteología. Aún no eran congresos de icteología organizados por la Asociación Colombiana de Icteólogos, que justamente el mismo Cala funda. Es el pionero, el fundador de la asociación. Y hacia el año 77, Cala, que vuelca los ojos más allá de la cordillera oriental, justamente a la Orinoquía, a los llanos orientales, ofrece el primer listado de las especies de peces de la Orinoquía colombiana, con 211 peces. Luego, el otro pupilo, bueno, no digamos pupilo, pero el otro sucesor del legado de Dahl, mi colega y amigo Iván Mojica, en el año 99, publica entonces, formalmente, la primera lista de los peces de dulces cuicalas de Colombia, y de aquella lista timorata de las 300 y algo especies de Fowler, saltamos a 838 especies. La fotografía también fue en Quiptoat, valga la reseña de la ubicación. Y, básicamente, esta lista, lo notable es que está basada con material que está depositado en la colección ideológica. O sea, no hace un... No sea la tarea de simplemente recopilar nombres dispersos que se hallan en la literatura ideológica referente a Colombia, sino que Iván sí adiciona valor añadido a esta lista de referir a los ejemplares que realmente reposan y que sirven de soporte o de respaldo a la inclusión de todos esos nombres de la lista para la etiofauna continental colombiana. Prácticamente 10 años después, Javier Hernano, aquí lo tenemos en Londrina, en el año 2017, hace un esfuerzo notable y entonces publica, junto a Richard Barri y José Saulozma, la lista de peces nuevamente de Agua Dulce Colombia y de esa cifra 800 nos montamos ahora 1.400. Muchos para la época previo a la publicación de esta lista justamente se preguntaban por qué el número de peces conocidos para Colombia era relativamente bajo. Esto lo dicen por el hecho de que Venezuela estaba un poco más aventajada en el sentido de publicar ya listados de la etiofauna continental y claro, esos listados superaban esas cifras de 800 y pico especies de Josibán. Entonces, muchos se preguntaban, pero Colombia tiene una geografía mucho más dispara, con tres vertientes andinas, con una plataforma caribeña y con una plataforma pacífica. Y justamente el trabajo de Javier sitúa correctamente las cifras que efectivamente Colombia se posiciona como uno de los países más diversos en etiofauna y no solamente en el continente suramericano, sino en general en un contexto global. Pero aquí, al igual que en el caso anterior, prácticamente al mismo año que se publica la lista de Javier, queda desactualizado. Describen especies nuevas ese mismo año. Entonces, cuando yo llego al país, en el año 2014, justamente retomo la idea con Javier y nos abocamos al ejercicio de ver qué alternativa hay de no seguir publicando listas por el simple hecho de publicarlas, sino que este recurso se mantenga vigente y sea fácilmente actualizado. De forma que la utilidad del recurso no expire después de cierto tiempo. Entonces, bueno, eso fue un esfuerzo arduo en el sentido de que lo que aspirábamos era un poco más. Nosotros queríamos tener una plataforma de consulta en línea, interactiva y todo lo más, pero claro, los recursos de las instituciones y en general eran limitados. Entonces pensamos en el soporte que brinda actualmente el sistema de información sobre diversidad de Colombia, así Colombia. Y si bien la plataforma de ellos es bastante rígida en el sentido que eso lo admite la publicación de conjuntos de datos en el formato del Darwin Core, nosotros entonces perfectamente nos adaptamos a ese formato y convertimos la lista en un producto utilizable que pueda ser descargado por cualquier usuario en su computadora y ser editado y trabajado en una hoja de Excel. Entonces sí, le decimos, respondemos afirmativamente a adaptarnos a ese formato de Darwin Core. Entonces publicamos en el 2017 una nueva lista, sí, podríamos ver que las cifras si comparamos con las 1430 de la lista del 2009 prácticamente 10 años después a 1494 no ha crecido mucho, pero sí creció. En ese intervalo de tiempo fueron descritas un poco más de un centenar de especies, eso nos da un promedio de 10 especies por año, casi una especie mensual. Claro, aún estamos lejos de el escenario que tiene actualmente Brasil. Brasil está escribiendo desde el año 2007 una especie nueva semanalmente, solo para peces de agudo dulce. Pero entonces aquí nos damos a la tarea, sí, de jugar a la llenga rudamente. Empezamos a sacar incluso más piezas de las que nosotros aportamos. Hay 114 nuevos registros de especies que para esto fue crucial la incorporación de múltiples otras colecciones que hacen, que forman parte del quehacer histológico nacional. Entonces, grandes amigos, Armando Ortega, Francisco Villa, José Saulo nuevamente, el mismo Javier y los muchachos estudiantes de Javier, ahora exitosos profesionales, E. Kerriquillo, nos acompañan en esta ardua la obra. Entonces aquí integramos no solamente la información que ya está disponible del ICN, sino que incorporamos la información que estaba en el Instituto Humboldt, incorporamos la información que estaba en INSIVA, incorporamos la información que estaba en el Museo de la Javeriana y incorporamos la información que estaba en la colección histiológica de la Universidad de Tolima. Entonces, claro, esto nos da estas cifras de 114 nuevos registros, revisamos la distribución geográfica y esto nos lleva a o bien ampliar o a restringir la distribución de 175 especies y aquí una cifra que creo que es uno de los productos más que particularmente a mí más me gustó de la lista, no solamente la cifra global, sino cuántos nombres eliminamos, porque esto le brinda una mayor rigurosidad al contenido de la lista que puede ser perfectamente validado con los soportes que actualmente están en las colecciones a través de los ejemplares vouchers que sirvieron justamente para la inclusión de los nombres e incrementar esos números. Pero entonces estos nombres que eran un poco vagos, un poco inciertos, que sí venían un poco de una tradición de inercia de arrastrarse algunos nombres que provenían de listas, de listas, de listas, pero cuando uno iba a la lista que daba origen, wow, era un poco un nombre sacado fuera del bolsillo. O sea, no se tenía certeza de dónde salió este nombre para Colombia. Entonces, este artículo viene acompañado por cinco archivos suplementarios que están perfectamente disponibles, son accesibles a través de la página web de Sokeys y esos archivos suplementarios dan cuenta del argumento, todos los argumentos técnicos por los cuales se dejan fuera esos 202 nombres de especies. Y claro, esta cifra es la que da cuenta de que el número global de especies no haya crecido mucho con relación al número que se ofrecía para el 2009. Entonces, esa salida de la lista que ya no estamos limitados al hecho de que cuando se publica, sí, bueno, ya inmediatamente después esa lista se hace perecedera, entonces ya CIP Colombia nos ofrece un IPT exclusivo para la Asociación Colombiana de Ectiólogos donde nosotros estamos realizando las publicaciones anuales de las actualizaciones de la lista y esas actualizaciones entonces pueden ser descargadas en el formato de Erwin Core y abiertas sencillamente desde la plataforma de Excel. El año pasado incorporamos entonces un recurso de búsqueda dinámica dentro de la página web de la Asociación Colombiana de Ectiólogos. Entonces ahora sí en la página web de Asociación disponemos de un recurso un poco más amigable más intuitivo incluso de cómo poder generar una búsqueda muy sencilla incluso aplicar filtros de búsqueda entonces yo puedo listar las especies de peces de la cuenca de Reorinoco y obtengo entonces mi listado de exclusivamente las especies de la cuenca de Reorinoco puedo aplicar filtros adicionales quiero saber cuáles son las especies comerciales aplico ese filtro quiero saber cuáles son las especies endémicas aplico igualmente ese filtro entonces puedo ya trabajar de una forma mucho más dinámica mucho más abierta mi listado plano de especies entonces puedo aplicar diferentes criterios para obtener entonces mayor contenido de información de listado global entonces allí tienen la dirección de enlaces para son completamente bienvenidos a consultar ese recurso y allí mismo en la página van a encontrar información de cómo formar parte de la actualización entonces los invito a leer ese protocolo que está muy bien detallado para que también ingresen y formen parte del proceso de actualización de la lista de peces del guadal este es un proceso que no tiene fin al día de hoy y no tiene fin al día de hoy justamente por las cifras que le ofrezco de la versión que se va a publicar el próximo mes la versión 2.12 no habíamos alcanzado aún las 1500 ya al día de hoy rebasamos las 1600 o sea que de la última actualización de la lista original tenemos 114 especies nuevas incorporadas al inventario desde la última actualización del año pasado ya se han descrito 16 especies nuevas en el lapso de tan solo un año o sea que ya incluso estamos separando esa media de descripción de una especie mensual se incorporan 29 registros y nuevamente o sea este es un proceso de quitar y reemplazar hay 13 nombres eliminados que corresponden a nombres que especies nominales que han sido sinonimizadas este es el cuadro global de la composición por los principales grupos en este caso órdenes la composición porcentual allí tenemos la primera actualización segunda y tercera los porcentajes no varían el mayor porcentaje de la representatividad taxonómica de la etiofauna colombiana refleja justamente cuál es el escenario de la etiofauna neotropical o sea mayoritariamente dominado por caraciformes y vagres y siluriformes y luego en menor proporción le siguen ciclios peces cuchillos peces anuales poesilios y luego ese grupo si minoritario prácticamente como una especie como el caso sin branquiformes tetradontiformes seratradontiformes que vamos a ver un poco luego cuál es la situación real de esos órdenes que se presume que no tienen mayor diversidad taxonómica para aquellos que se están preguntando dónde fue parar los lenguados los pleuronartiformes este año fue publicada una reclasificación un análisis filogenético de evidencia total genómico incorporando morfología de polinemifor de polinomoidei y carangiformes cuáles eran las relaciones filogenéticas de estos grupos mayoritariamente marinos y pleuronartiformes que lo conseguimos como sí como un orden o sea es como el dilema que en la década de los 50 fue un poco el punto de partida de la dinámica de debate entre las grandes escuelas de la sistemática entre los biólogos entre los sistemáticos evolucionistas y los cladistas o los sistemáticos filogenéticos de por qué seguir considerando bueno sí pleuronartiformes es un grupo bien peculiar pero no es simplemente un grupo muy otapomórfico dentro de los carangilos aquí tenemos las cifras de número de especies por región hidrográfica estamos hablando de 400 especies que son exclusivas para el país son patrimonio sin igual en el contexto global o sea 400 especies que no están en ninguna otra parte del mundo y bueno nuevamente la comparación de las diferentes versiones de las actualizaciones se han mantenido un poco iguales sin embargo claro los crecimientos más notables se dan hacia las cuencas del Amazon y Orinoco como pueden ver allí de las diferencias de los números y Magdalena Cauca se ha mantenido bastante estable pequeñas adiciones en el lado del Caribe y preocupantemente se reduce el número de especies en el Pacífico pero esto no es porque si algunas especies han sido sinonimizadas pero esto simplemente refleja la necesidad de mostrar y hacer un trabajo activo de inventario en las cuencas hidrográficas de la vertiente pacífica colombiana ¿a dónde llegamos después de todo esto? a pesar de que ya todos estos recursos están libremente disponibles en línea descargables consultables en fin están allí para ser utilizados algunos nombres siguen pululando en las bases de datos de las colecciones nacionales incluso en los repositorios digitales GBIF entonces yo hice un extracto de esos nombres que son recurrentes que uno se encuentra caramba y porque siguen apareciendo sí Calacío Faciato aunque la semana pasada les habló muy bien de ellos Henry Carajiboso Emigramos Marginatos en fin sobre todo los astroleptos pero bueno ya vamos a dar cuenta de ello y esto responde a esta semana por ejemplo recibo una comunicación de el programa global de especies de IUCN en el sentido de iniciar o adelantar la evaluación de la lista roja para los peces dulces acuícolas de la cuenca Lorinoco entonces ellos me facilitan una lista con la que ellos se encontraban trabajando y en esa lista yo me encuentro wow 45 especies erróneas que ya en el 2017 nosotros habíamos dicho no están en Colombia son especies que incluso están restringidas a cuencas costeras del sureste brasileño en los estados de Rioja Negro San Pablo incluso cuencas hidrográficas completamente lagestantes como Paraná Paraguay en el sur del continente entonces sí 45 especies erróneas entonces ¿cuáles son las implicaciones de tener una taxonomía depurada? bueno que esos 45 nombres ahogarían ruido y entorpecerían o harían menos eficientes un proceso de evaluación del estado de conservación de especies colombianas que realmente es el propósito entonces muchos recursos podrían ser hola Carlos Carlos si Carlos te quedaría sin señal ¿será? voy a chatearle Carlos se forma altamente ah volvió Carlos nos perdimos como un minutico de tu de tu conversación Carlos Carlos hola ¿ustedes si me escuchan a mí? si señora perfecto si Luz yo te escucho también te escucho Luz ok voy a chatearle a él Carlos 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 ya me mola hola hola te perdimos te perdimos cuando empezaste a hablar de la lista de la lista de Lorinoco ok de la lista de Lorinoco en qué momento te llamaron y encontraste que había 43 especies que ah ok perfecto te perdimos volvamos a ello entonces vale si estamos aquí eso bueno lo que decía claro muchos se preguntan bueno pero por qué las listas de especies cuál es su importancia por qué la taxonomía por qué depurar la taxonomía justamente por eso porque una iniciativa que justamente busca hacer una evaluación del estatus de conservación de las especies colombianas entonces puede verse de alguna manera entorpecida por la proliferación de una serie de nombres que definitivamente corresponde a especies que no se encuentran en el territorio colombiano y acaparan recursos que podrían ser destinados en materia de inversión financiera y de tiempo evaluación de una lista de estas proporciones para brindar entonces mayor atención a la especie que realmente la merita entonces esto es un reflejo muy puntual pero bastante directo de por qué la importancia de mantener un recurso en forma de un listado permanentemente actualizado sí entonces un poco para ejemplificar por qué la proliferación todavía al día de hoy en las bases de todas las colecciones en los repositorios internacionales de nombres que definitivamente no ya deberíamos dejar de utilizar para documentar registros biológicos en las colecciones biológicas del país tenemos aquí 14 nombres de astrolepos para los cuales en el ejercicio del 2017 nosotros tuvimos que plantear unos criterios estrictos muy ceñidos a la circunscripción geográfica que responde un poco a la biología y ecología de las especies de astrolepidos que por lo general están limitadas a un rango altitudinal muy definido entonces por ejemplo astrolepos longifili que era el nombre que le había dicho que iba a volver a él astrolepos longifili es una especie que fue escrita para el amazona ecuatoriano entonces ese nombre lo teníamos presente en una cuenca completamente aislada una cuenca transandina como es la magdalena cauca entonces por qué traernos una especie que sabemos que es un grupo comprometido que no puede dispersarse por la sección baja de los ríos para ir a parar en el magdalena cauca y parte de la respuesta radica en el hecho de que no se ha utilizado de forma eficiente la literatura taxonómica disponible estamos hablando de 1904 o sea ya más de 100 años de que ese recurso biográfico estaba allí para ser utilizado Reagan en 1904 describe una especie para la localidad de San Agustín 1500 metros de altitud en el departamento de Huila en la cuenca del río Magdalena y esa especie es lo que nosotros bueno lo que recurrentemente se ha venido llamando identificando erróneamente colecciones astrolepos longifili para el Magdalena entonces por qué no utilizar ese nombre entonces esto simplemente era para ejemplificar un poco el uso o la omisión de uso de los recursos biográficos que sí están disponibles vamos entonces con adiciones recientes notables que también tienen una repercusión importante ya no solamente para temas de estatus de conservación sino para manejo de recursos en este caso de recursos pesqueros estas dos especies primero hay muy comunes con las cuales todas las personas que han trabajado en el área del Magdalena están ampliamente familiarizadas hasta hace prácticamente incluso menos de una década se venían denominando de otra forma y esa otra forma como la que se venía denominando era una especie que sencillamente no está presente en la cuenca del Magdalena Cauca son especies que fueron incluso escritas para las Guayanas para la Escuela de Guayana en su linaje en Guayana y que si vemos un poco las implicaciones de manejo en algún momento incluso llegaron a sumar ideas o propuestas de repoblamiento a partir de stocks de poblaciones que ni siquiera eran de la misma cuenca hidrográfica sino justamente ateniéndonos a nombres en el primer caso de Pimelovos Clarias primeros bloqueos o sea podríamos haber estado trayendo peces provenientes de la orinoquía y metiéndolos en la cuenca del Magdalena con lo cual podríamos haber generado un ser impacto a nivel de potencial hibridización de las especies que naturalmente si ocurren en el Magdalena Cauca y que eso se trata de una especie diferente hubo el caso más notable inmortalizado en la literatura universal Gabriel García Márquez habla del Padre Rayal Magdalena apenas fue conocido formalmente reconocido como una especie propia con derecho propio en el 2016 entonces vemos que los nombres taxonómicos no son un mero capricho tienen un ámbito de influencia mucho más mayor al que nosotros podamos concebir desde simplemente la tribuna sistemática taxonomía etc y eso me viene eso me trae justamente a este caso asumimos que hay una única especie de arapaima en Colombia arapaima giga estos templares sí están allí en puertos de acopio pero también recientemente salen se hacen disponibles otros tres nombres al menos y lo que genera inquietud es que uno de estos nombres incluso fue descrito para una población que está geográficamente mucho más próxima a las poblaciones colombianas del río Solimó de la porción amazónica el canal principal del río Amazonas en Colombia y esto aún no ha sido valor entonces aquí hay un interesantísimo punto de investigación para desarrollar asumimos que las especies grandes las especies emblemáticas de megafauna íptica son vastamente conocidas cuando el escenario es que es todo lo contrario entonces este es un caso que realmente amerita sobre todo por algunas propuestas de o algunas iniciativas de querer introducir stocks de por ejemplo la Amazonía ecuatoriana la Amazonía peruana que sí cuenta con una industria acuícola mucho más desarrollada particularmente para el caso del piratón nos vamos al otro extremo del rango de variabilidad de tamaños especies pequeñas que son las más comunes las más frecuentes y las más abundantes incluso en grupos que pensamos que son muy bien conocidos que cuentan con revisiones taxonómicas muy completas particularmente creagrutos tienen una revisión para la región transandina del año 94 por Echervari y nuevamente para el año 2001 todas las especies cisandinas por Barijaro pero sí hasta eso hasta hace apenas un par de años en una región que se considera muy bien conocida como el Magdalena la cuenta del río Magdalena y por demás una de las más ampliamente exploradas desde el punto de vista ectológico todavía entonces hay especies no documentadas de la biodiversidad de estos grupos que se creen que están perfectas o absolutamente conocidas desde el punto de vista taxonómico nombres inadecuadamente aplicados a la ectofauna colombiana particularmente el nombre de Iguemania víresens que persiste para las poblaciones cisandinas pero eso es otro tema que está abierto a que lo investiguen cuando quieren estudiantes que se quieran comprometer en esa proeza particularmente Eger fue uno de esos estudiantes comprometidos que dio un paso adelante bajo la guía de Javier y desarrolló su trabajo desde ese maestría de abordar dos especies que sí que se piensa que tienen una distribución muy amplia en el continente suramericano que además neviresen y esternopigos macroros y que encuentran en el desarrollo de su tesis ¿no? realmente la región transandina no está Iguemania víresen Iguemania víresen es una especie restringida para la cuenca del Bajo Paraná y el Río La Plata y lo que nosotros venimos denominando como Iguemania víresen además indistintamente para las distintas cuencas hidrográficas de la región transandina y colombiana son cuatro especies entonces este año extraordinario da a conocer tres de estas primeras especies queda pendiente aún por describir la especie del atrato y queda también pendiente por publicar el trabajo de la descripción de las cuatro especies nuevas de esternopigos de lo que es llamado indiferentemente en las colecciones en las bases de datos en los estudios de evaluación de impacto ambiental esternopigos macroros otro de estos estudiantes admirables que dice doy un paso al frente y aborda un problema que todo el mundo ha evadido que le ha dado la espalda Pimelodela lo circunscribe nuevamente cauto vamos a circunscribirlo para la porción orinocense de Colombia y bueno ya este año se describe esta primera especie y quedan en cola cuatro especies adicionales solamente para la arinocía colombiana dos registros nuevos y dos nombres que venían siendo utilizados Pimelodela gracilis y Pimelodela cristata también de una forma compulsiva incluso abarcando varias especies dentro de cada uno de estos nombres ¿no? estas dos especies definitivamente no se encuentran en la arinocía colombiana tenemos en realidad cuatro especies nuevas dos especies nuevas y cuatro nombres que sí venían siendo correctamente utilizados hasta ahora el magdalena todo el mundo se diría claro la ectofauna del magdalena está debidamente documentada está suficientemente explorada y no los muestreos recientes no incluso la revisión del material ya disponible en las colecciones teológicas nos dicen todo lo contrario esto viene también un poco de la par de la revolución o la facilidad acceso ahora a la información que nos proveen las secuencias genéticas las secuencias de la gente entonces nos encontramos con este animal el género nodus un género mayoritariamente o principalmente de distribución cisandina y tenemos la primera especie de ese género presente en la cuenca del río magdalena un hallazgo notable desde el punto de vista biográfico que da cuenta un poco de la historia que nos contaba hace un par de semanas Gustavo de esa conexión pretérita del curso del magdalena medio con la intiofauna con las cuencas que son drenadas en la región cisandina por esa denominar proto-cuenca amazonas orinoco entonces justamente este relicto nos da testimonio nos ofrece evidencia de que efectivamente esa conexión existió este animalito que hasta hace poco llamábamos dupuyictisapito asumíamos que la especie que había escrito Leonard Schultz de la cuenca del lago Maracayo era la misma que encontramos en el el río Magdalena resulta que no también es una especie diferente y entonces esta es una especie que no está categorizada en el libro rojo y da ahora su distribución geográfica mucho más restringida y limitada endémica para la cuenca y para una pequeña porción para una relativa estrecha porción de la cuenca del río Magdalena entonces amerita una evaluación de estatus de conservación entonces también se encuentra en curso este animal que variablemente lo han llamado estateru imparales pseudo imparales de cualquier forma y creíamos que era una sola especie que estaba en Magdalena Cauca aplicando análisis de taxonomía integrativa delimitación de especies por barcoding ¿no? realmente hay cinco especies todas exclusivamente en la cuenca del río Magdalena y lo más interesante es que estas formas constituyen una nueva entidad genérica un nuevo género dentro de la familia Ptapterida entonces también esto está en curso prácticamente estamos hablando de un trabajo de adición incesante de diversidad a la ecteofauna que conforma los ríos y las aguas continentales colombianas pero nuevamente aquí viene el juego de la yenga no todo es sumar también es restar este es un trabajo formidable de un biólogo egresado de la Universidad Industrial de Santander Juan Flores del cual me siento privilegiado de formar parte él se hizo la pregunta en el departamento de Santander tenemos una serie de especies los autores han dado la tarea juiciosa de describir o al menos asignar nuevos nombres de especies a cada forma que ellos han encontrado en las cuevas en las cavernas de la región cárcica del departamento de Santander que además es una zona con un enorme potencial desde el punto de vista turístico justamente en esa vertiente del espeleoturismo del turismo de cuevas y Juan se hace la pregunta cómo evolucionaron todas estas poblaciones de animales adaptados a vivir en cuevas entonces él hace un análisis hilo genético no se limita solamente a analizar las especies o las poblaciones carnícolas sino que también incorpora las poblaciones de las que más afluentes de estos sistemas de cuevas y algo que tal vez para los más avisados o las personas que están un poco más familiarizadas con la genética de las poblaciones resulta que todas esas especies distintas no constituyen sino que un gran clado sin mayor estructura biográfica aquí encontramos algunas ramas pero esas ramas apenas o esos nodos apenas están separados por cinco sustituciones nucleotídicas de un fragmento de 600 pares de bases del gen en cueva o sea que distinguir especies por tan solo cinco sustituciones de nucleótidos realmente no es el caso y eso lo ejemplifica muy bien a través de esta red de haplotipos donde demuestra que todas estas poblaciones no han alcanzado una divergencia tal que amerite su reconocimiento como especie diferente entonces aquí ya no es sumar ahora estamos hablando de arrestar pero claro eso no desmerece un poco el esfuerzo en el sentido de seguir intentando mantener el estatus de conservación de esta forma muy distintiva de la diversidad para estos ambientes únicos que son las cavernas a continuación bueno parte del ejercicio restante algunas especies nominales también del departamento de Santander que no fueron evaluando su oportunidad pero por otro lado o sea eso el juego a la llenga restar y sumar aquí se suman nuevas especies que no están formalmente descritas y que bueno ahora debemos darnos a la tarea de iniciar ese proceso taxonómico de escribir esas otras especies fuera de este gran clavo de formas cavernícolas nuevamente creagrutus o sea pensamos que es un tema ya caduco solventado cerrado no caso de Juan Juan Gabriel uno de los muchachos que nos acompaña en la colección del instituto una diversidad todavía no documentada no reconocida el mismo caso de Mibricon solamente para la cuenca del Magdaleno o sea estamos hablando de que César Román Valencia y su equipo de trabajo han sumado no menos han descrito no menos de 10 especies de Mibricon y aún siguen habiendo más especies no documentadas no escritas esto sin hablar de las formas miniaturas que hace muy poco es que se les ha prestado la atención estas formas estas especies no son conectadas por métodos de pesca tradicional o sea el ojo de malla de las redes o los chinchorros de estos animalitos pasan son filtrados son más pequeños que la abertura de estas redes y justamente en compañía de Carlos Lazo en la Orinoquía colombiana nos hemos dado la tarea de empezar a colectar estos animalitos que viven enterrados en la arena y si cada uno de estos animalitos que ustedes ven allí si algunos son formas nuevas algunos son nuevos registros como por ejemplo Amuglanis Pulex el bagre más pequeño del mundo la familia tricometere ahora se registra en Colombia algunas formas hematófagas parásitas de la familia Mandeline que también durante el día en reposo se refugian o se entierran también en la arena entonces sí una diversidad notable y otra vez vámonos al al otro extremo de los tamaños este animal de aquí arriba prácticamente medía los dos metros depositado en la colección de peces del instituto y es una especie nueva o sea que el temblón del orinoco no es electroforo eléctrico es una especie nueva el año pasado describieron dos especies dentro del género las primeras especies adicionadas poco más de 200 años después de la primera descripción por parte de Carlineo es adicionada a una nueva especie del género y bueno estas todavía están en esa lista de espera lo mismo que sin brancos sin brancos todo el mundo indistintamente llamado a estas anguilas de pango anguilas de río no importa el tamaño no importa la locación no importa si estoy en una montaña no estoy no importa si estoy en un morichado en un llano inundable no todo es sin brancos marmoratos bueno no resulta que hay una diversidad enorme hay especies si bien no miniaturas de especies que son pequeñas o sea que lo que asumimos que son juveniles no eso son especies adultas y este trabajo está siendo desarrollado en el presente por Tyson Roberts asociado con la Academia de Ciencias de California nombres que deberíamos prestarle atención o sea estos son temas fijos de una tesis que son especies que tienen una amplia distribución no solamente cisandina y transandina sino prácticamente o virtualmente en todos los sistemas hidrográficos al continente suramericano o plasmalabáricos hay como tres personas que ya han hecho tesis de posgrado particularmente en Brasil y bueno como yo como suelen decir como se solía decir en Venezuela matan el tigre pero le tienen miedo al cuero o sea no han abordado aún este tema no han publicado sus resultados estos son dos ejemplos notables que yo siempre me me extraño de por qué nadie los ha visto le ponen los vitatos le ponen los estriatos son dos formas muy distintivas que están en Magdalena pero que corresponden a especies que han sido escritas para cuencas y sandinas en fin una lista larga este nombre que hasta hace poco lo veníamos llamando como Astianfasiato lo cambiaron de género y ese género ni siquiera está en el norte de Sudamérica entonces bueno resucitar estos nombres ¿y a dónde pasamos? pasamos entonces a cómo podemos hacer un uso más eficiente más abierto y más constructivo del acervo que se encuentra en las colecciones histiológicas un poco también bajo el liderazgo de Javier en el año 2017 se emprende una tarea de compilar todos los registros histiológicos en las colecciones biológicas nacionales sumando un poco más de 75.000 registros no descatalogados de 8 colecciones nacionales y esto se ve reflejado en unos primeros insumos que se presentan en escenarios internacionales particularmente el simposio sobre clasificación y los NEPC sudamericanos en Londrina en el 2017 con bóster de colecciones justamente el esfuerzo de estandarización y de unificación de este recurso la sociedad brasileña de esteología publica este especial de su boletín con un directorio de las colecciones histiológicas donde varias colecciones histiológicas colombianas participamos eso nos lleva al famoso reporte del estado y tendencias de la universidad colombiana que publica el instituto Humboldt y en el 2017 publicamos esta ficha donde nosotros queríamos plasmar a través de forma muy sencilla dos mapas donde se concentra el conocimiento de la etiofauna colombiana y todos esos pequeños puntos nos dicen bueno donde hemos estado donde han estado los histiólogos colombianos donde han trabajado mayoritariamente lo que vemos aquí es que hay enormes vacíos de información por inoquía y amazonía persisten los vacíos en la en la vertiente pacífica y nuevamente en la vertiente caribe entonces mayormente hemos estado concentrados en trabajar en la región andina y si nos vamos al caso particular de las áreas protegidas de los parques nacionales que están representados por estos polígonos vacíos estos polígonos de color grisáceo vemos que la proliferación la densidad de puntos allí es irrisoria prácticamente inexistente en algunos casos apenas encontramos un solo punto o sea que lo que se está protegiendo en los parques nacionales naturales colombianos a nivel de ictiofauna es desconocido porque necesariamente tenemos que referirnos a el conocimiento de la ictiofauna colombiana en función de lo que está disponible lo que está catalogado en las colecciones ictiológicas entonces como vemos prácticamente no hemos entrado a saber qué es lo que está albergado en los parques nacionales naturales entonces este mapa está contenido en esta publicación que se distribuyó en la agenda del mar el año pasado y ahora se está reeditando una publicación especial que está editando la UNAP la Autoridad Nacional de Agricultura y Pesca de Colombia este año desafortunadamente por temas coyunturales de la emergencia de la pandemia mundial frenó esta iniciativa que teníamos programada para realizar este año de biomodelo entonces ir otro paso más adelante saber dónde está cada una de las 1600 más de 1600 especies de peces de agua dulce de Colombia construir un mapa de su distribución geográfica y esto venía a ser un esfuerzo coordinado por el equipo de biomodelos del Instituto Jumbo y vamos a organizar un taller donde vamos a invitar a todos los especialistas curadores de las colecciones a reunirnos un par de días en una jornada de trabajo intensiva en la ciudad de Bogotá pero bueno necesariamente debemos retomar este esfuerzo el próximo año pero está allí está en pie está vigente el esfuerzo ¿por qué seguir viendo a colectar? está inquieto incluso aunque desde mi punto de vista es necia preocupantemente se origina en algunos biólogos y el porqué de eso es por ejemplo con la firma de los acuerdos de paz del gobierno colombiano y la guerrilla de la FARC se nos abren las puertas a áreas ignotas para la mayoría de los biólogos de los 80 trabajando desde los 80 para acá a visitar áreas que estaban vedadas prohibidas y una de esas áreas vedadas es justamente la Sierra de la Macarena en el año 2018 en coordinación con Carlos Lazo volvemos a visitar los pasos a desandar los pasos que en los 60 ya había dado George Dac y en los ríos en la confluencia de los ríos Guayabera los hay duda entonces aplicamos por poco más de una semana casi 10 días de trabajo intensivo ideológico y solo en la confluencia de esos 3 ríos logramos colectar en esos 10 días 242 AGPS cuando las comparamos a la cifra global de lo que se conocía para toda la cuenca del río Guaviare aquí estamos hablando apenas una pequeña sección del río Guayabero que es uno de los principales tributarios del Guaviare no estamos hablando de toda la cuenca del Guaviare es mucho más de la sumamos más del doble de la cifra del 2004 y claro dentro de esa cifra encontramos un número importante de especies no descritas nuevos registros para Colombia para la cuenca del río Orinoco especies endémicas y notablemente especies que son consumidas que son utilizadas como por ejemplo el caso del bagre amarillo el zúngaro que en la cuenca del río Guayabero pudimos evidenciar el estado de salud claro no de una forma rigurosa no de una forma no con un protocolo científico debidamente establecido sino la experiencia de ver los ejemplares que los pescadores artesanales sacaban el tamaño de esos ejemplares y el número mismo de los ejemplares que ellos sacaban entonces si está la disyuntiva de bueno qué tan malo fue que esos sitios hubieran estado vedados hasta hace muy poco que estuvieran que hubieran sido inaccesibles hasta hace menos de cinco años y estos esfuerzos o sea la publicación de estos informes estos reportes de estos libros se concretan de una manera que trasciende ya a una esfera política por ejemplo nosotros en el año 2016 visitamos el río Vita hicimos un inventario global de la cuenca de Río Vita y este libro fue un insumo valioso un aporte técnico que sirvió justamente para refrendar y validar este decreto ya de carácter internacional o sea con implicaciones internacionales implicaciones jurídicas internacionales que compromete al estado colombiano a declarar el río Vita como un sitio Ramsar en fin hasta allí llegan las implicaciones de tener una taxonomía depurada una lista fiable que nos brinde certidumbre sobre el conocimiento ideofonístico que nosotros tenemos en Colombia y que está disponible a través de numerosos recursos de consulta en línea que los podemos tener a disposición inmediata de nuestro incluso nuestros equipos portátiles celulares tabletas no solamente las computadoras CIC Colombia el repositorio de datos del Instituto Humboldt CEIBA catálogo de tipos del Instituto Humboldt colecciones en línea del CIC Colombia y bueno con eso concluyo mi presentación muchas gracias Carlos tremenda presentación una revisión bastante sucinta de los avances en el conocimiento de nuestra diversidad felicitaciones Carlos y realmente es realmente es un esfuerzo gigante el que se ha hecho desde todas las colecciones desde el Instituto Alexander von Humboldt el trabajo que lideró Javier entre el 2017 y el 2019 fue gigante y yo creo que es como ordenar un poco la casa ¿cierto? y permitir que los nuevos avantes en el reconocimiento de nuevas especies sea fácilmente y rápidamente incorporado para la gestión del país Carlos yo tengo una antes de vamos a darle la palabra a las personas que quieran hacer preguntas por favor por el chat van haciendo su solicitud de preguntas ¿alguien va a querer hacer preguntas? hacer preguntas? ¿alguien va a querer o